Bueno, es corta pero intensa esta campaña, ¿no? Que se conoció la fecha, que se van conociendo, ya se sabían, los candidatos y los ojos están puestos en algunos municipios especialmente por ciertas situaciones políticas que se han venido dando, uno es Famayán y el otro es Alderete. ¿Cómo está manejando, cómo se está trabajando en la campaña en Alderete? La verdad que muy contento, muy conforme con la tarea que venimos realizando llevando a la propuesta del espacio político que estamos representando en la ciudad de Alderete que es el Frente Hacemos Tucumán con José Alperovich como candidato a gobernador de la provincia y muy contento con la aceptación, el nivel de aceptación en la gente de esta propuesta de José Alperovich que tiene como objetivo volver a poner de pie a este Tucumán y hacerlo, esa provincia con oportunidades de trabajo, con seguridad y con obra pública de carácter social que Tucumán necesita para salir adelante. Venigas, esta elección por la característica que tiene es una elección de temas típicos personales, político, porque se ha hablado mucho de nombres, de situaciones que se han dado, todos dentro del mismo espacio, hoy divididos. Pero digo, ¿esto es político o es personal lo de Alderete? No, a ver, de parte nuestra no es una elección que tenga un tinte personal, es una elección en la cual nosotros estamos confrontando modelos de provincia y modelos de ciudad que queremos. Nuestra propuesta hoy no pasa por discutir nombres, sino propuestas de trabajo. Y nosotros estamos convencidos de que le estamos llevando al vecino de Alderetes la propuesta de ese Tucumán que quiere ser distinto, de ese Tucumán que apuesta a la cultura del trabajo, de ese Tucumán que apuesta a un trabajo serio y articulado en materia de seguridad y del que Alderetes quiere ser parte. Alderetes quiere ser reconocido como lo que es un portal de entrada a la provincia de Tucumán y no un patio trasero de la casa. Entonces creemos en ese proyecto, estamos confiados que Alderetes va a volver a caminar, transitar el camino de la transformación. Sabemos que hay un trabajo intenso para hacer, nuestra ciudad tiene muchas cosas por corregir aún. ¿Cuáles, por ejemplo? Tenemos un grave problema con la seguridad, no es nuevo, no es nuevo. Nosotros desde el municipio hemos hecho muchos esfuerzos y hemos realizado inversiones muy importantes desde el costado preventivo, pero sabemos que hace falta mucho más. Y hay que enfocarla a la seguridad como una problemática integral donde hay que conjugar el trabajo de la fuerza policial en sí, una fuerza policial profesionalizada, con elementos, con recursos, que incorpore tecnología, que incorpore la prevención, no esperando que el delito se produzca, sino salir a buscar a quien dedinque y llevarlo al lugar donde corresponde. Pero para eso hace falta integrar a todos los actores que intervienen en la problemática de la seguridad. El tema de los asentamientos, porque eso fue llegar a los que le dejaron a los intendentes, o al intendente de Alderete, no sé cómo usted lo quiera ver, ¿cómo se va a solucionar? Porque hay dos, tres asentamientos que generan grandes problemas para el municipio. Sin duda, con una política seria en materia de infraestructura urbana, creo que todo vecino, como cualquiera de nosotros, el que tuvo el privilegio de llegar a un barrio constituido, consolidado, y aquellas personas que han llegado a estos barrios irregulares, merecen la oportunidad de tener una vida digna con obras de infraestructura necesarias. Por eso hay que incorporar el trabajo articulado entre gobierno nacional, gobierno provincial y también, por supuesto, los municipios, en la parte que le corresponde a cada uno, para llevar mejores condiciones de vida a estos vecinos, que la merecen como cualquier vecino de la ciudad. Para eso es importante incorporar el concepto de la obra pública con contenido social. Tenemos que mejorar la calidad de las viviendas, tenemos que brindarle los servicios básicos, como energía eléctrica, como agua, multiplicar el esfuerzo que de alguna manera venimos haciendo, en el caso de Alderete, estos últimos cuatro años, pero por supuesto, sabemos que ha sido insuficiente, necesitamos más acompañamiento de los gobiernos provincial y nacional para llevarle soluciones a estos vecinos. Usted me dice, hicimos esto, nos falta esto. Si fuera el reelecto, ¿cuáles son los dos primeros tópicos, dos primeros puntos donde apuntaría? Creo que hoy el vecino de Alderete tiene, como el vecino tucumano, como el habitante de Tucumán, tiene dos preocupaciones centrales. La primera, el trabajo. Ocho de cada diez tucumanos tiene problemas de empleabilidad. Es algo que hay que trabajarlo y resolverlo de manera urgente. Sabemos que en este contexto nacional, donde la economía está en un estado de amesetamiento, donde se han perdido miles de puestos de trabajo, donde hoy no somos los argentinos ni los tucumanos, mucho menos, atractivos para generar inversiones que traigan fuentes de trabajo, empleo genuino, algo tenemos que hacer mientras tanto para procurar que la gente pueda llevar el plato de comida a la mesa. Por eso creemos también en esta propuesta de José Alperovic, de fomentar como política de Estado el emprendimiento personal, el trabajo por cuenta propia, donde el Estado sea facilitador de medios para que aquellas personas que tienen capacidades, tienen destrezas, han aprendido un oficio, se han capacitado, tengan esa primera oportunidad para desarrollar su tarea y a través de eso empezar a salir adelante. Nosotros desde el municipio de Alderete, en estos cuatro años, en la medida de nuestras posibilidades, hemos acompañado esta iniciativa de nuestros emprendedores locales, las pequeñas pymes, mediante un programa que se llama Alderete se Emprende, en el cual hemos llegado con microemprendimientos a más de 300 vecinos de nuestra ciudad, y que le ha servido de alguna manera para instalarse en el mercado, los hemos ayudado con capacitaciones, no solamente en lo que se refiere al oficio, sino en estrategia de marketing, en comercialización, y hemos abierto en la ciudad espacios desde donde le hemos permitido al vecino visibilizar su trabajo. Y la verdad que sorprendería a muchos el resultado que hemos obtenido y que creemos que si tenemos el apoyo desde el gobierno provincial para llegar a más vecinos, podemos lograr un resultado muy importante. Y el segundo tema que hay que abordar en forma urgente es la problemática de la seguridad, algo que es común en toda la provincia, lo hemos escuchado en diferentes exposiciones acá, en este mismo lugar. Hoy el vecino se siente desprotegido, todos nosotros nos sentimos desprotegidos, y creemos que tenemos que darle una vuelta de tuerca. Y para eso hace falta el trabajo comprometido de todos los sectores, el poder ejecutivo en lo que le corresponde, el poder legislativo en lo que le corresponde, y por supuesto también la justicia desde el lugar que tiene que ocupar para entender esto que nos tiene afligido a todos. Y los municipios, desde nuestro cortado, aportar lo que podamos hacer en materia preventiva, trabajando los espacios públicos, trabajando los servicios, la iluminación. En el caso de los municipios que ya tenemos implementado algunos, los servicios de preventores, integrarlos de manera efectiva con el accionar de las fuerzas policiales, poder incorporar la tecnología. Alderete ha hecho con recursos propios una inversión importante para instalar videocámaras y un centro de monitoreo. Creemos que para que sea 100% efectivo tiene que estar integrado a los servicios de monitoreo que tiene la policía de Tucumán, de manera que podamos trabajar activamente en lo que es prevenir el delito y no esperar que el delito ocurra para lamentar la vida de un vecino o la vida de un comprovinciano. Venía para terminar. ¿Cómo van a encarar la última parte de la campaña? Como lo venimos haciendo desde que hemos expresado nuestra posición públicamente de acompañar el proyecto de José Alperovil, que es un cara a cara todas las semanas con el vecino. Lo estamos haciendo en forma personal y a través de los candidatos que van a representar nuestro espacio. Lo vamos a seguir haciendo así. La verdad que los resultados son espectaculares. El nivel de aceptación que tiene nuestra ciudad de Alderete es la propuesta de José Alperovil es excelente. Más allá de cualquier encuesta, a las que se conocen, que hoy lo dan ganador a José Alperovil, para nosotros es muy importante la valoración de la gente en nuestra ciudad, que no olvida los 12 años en los que Alderete pasó de ser un pueblo a ser una ciudad donde se transformó la calidad de vida de todos los vecinos. y hoy Alderete quiere recuperar ese camino, ese camino que nos devuelva la identidad, la identidad de ciudad y estamos convencidos de que el proyecto político, la propuesta para lograrlo es de la mano de José Alperovil, quien tiene la capacidad, tiene la experiencia y la convicción para llevar adelante todas las medidas que hacen falta para seguir transformando.